Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden compartir publicaciones en los canales de difusión de Instagram Como pueden ver yo tengo un canal de difusión que se llama novedades Aquí si le doy click me va a mandar al canal de difusión Pero como puedo yo compartir publicaciones, videos en este canal de difusión Super pero super sencillo la verdad Miren como pueden ver si le doy click al nombre me aparece publicaciones compartidas, contenido multimedia compartido Todo ese tipo de situaciones y pues no sabemos como compartir estas publicaciones o estas publicaciones Más que nada lo que debemos hacer por ejemplo yo aquí tengo varios fotos y videos Y por ejemplo yo quiero compartir en el canal de difusión quiero compartir esta foto Esta foto me gustó mucho y la quiero compartir en el canal de difusión Le voy a dar click aquí en para enviar, le doy click Y como pueden ver me van a aparecer los contactos con los que yo hablo No me aparece un canal de difusión Aquí en donde dice canales no me aparece, o sea no me aparece mi propio canal Pero si le doy en buscar y pongo el nombre de mi canal que en este caso es novedades Como pueden ver me va a aparecer en la parte de arriba el nombre de mi canal El cual si le doy click ya lo voy a dar en enviar Voy a escribir un mensaje, voy a poner muy buena publicación, bonita publicación voy a poner Bonita publicación y le doy en enviar Una vez que se haya enviado pues claramente debería de aparecer contenido compartido en el canal de novedades En el canal de difusión Voy a darle click Y como pueden ver ahora si me aparece compartir una publicación en mi canal de difusión Como pueden ver pues ya gente ya lo vio, ya reaccionó y todo esto Es super pero super sencillo la verdad Si tienen otra duda pueden hacérmelo saber y con mucho gusto lo responderé Saludos